Se calcula los flujos de caja y el payback. Proyecto A. Desembolso inicial, 5.000 euros. Y dice, cobros. Año 1, 1.000. Año 2, 1.300. Año 3, 2.300. Pagos. Año 1, 1.500. Año 2, 2.800. Año 3, 700. Bueno, tú pones las rayas, ¿no? Pon aquí que inicialmente, tú has puesto aquí, menos 5.000. Y el año 0, nada, ¿no? Menos 5.000 le queda. Ahora, el año 1, ¿dónde pones lo que cobras? Si no, cobro más 1.000 y pago menos, o sea, o sea, que gano 500. No, pierde 500. A ver, ¿verdad? Pierde 500, pues va perdiendo 5.500. Te veo muy mal la inversión, ¿eh? Año 2, cobra 1.300 y gasta esos 100. Ganas 500. O sea, que me quedé igual que antes. Que queda igual al principio. Y en el año 3, el año 3 ya está mejor. Gana 2.300 y vende 700. Y paga 700. Gana 1.600. 1.600 menos 3.400. ¿No llegas al payback? ¿Eh? Que no llegas. El payback es cuando... Recuperas el dinero. Recuperas el dinero. ¿Qué te ha quedado? No lo recuperas. Payback. He recibido... 7.000... ¿En el primer...? 1.700 euros recuperas. No lo recuperas, ¿eh? No sé si... Pierdes dinero.